Soy Roserche Laber Tomás, estudiante de diseño gráfico de la EAS de Valencia y estoy en tercero. Y yo soy Clara Martínez, estudio en la EAS de Valencia y estoy en tercero de diseño gráfico. Bueno, vamos a hablaros del libro de John Berger, Modos de Ver. John Berger era un artista crítico y pintor británico que durante su juventud llevó a cabo la serie documental Modos de Ver, en la que explicaba el arte y su forma de interpretarlo. Berger habla de la diferencia entre ver y mirar. El niño, o sea, expone que el niño reconoce antes de poder hablar. Por lo tanto, mirar es aplicar los conocimientos adquiridos para poder ir más allá de lo que podemos ver. Como su documental tuvo mucho éxito, se juntó con cuatro autores y llevaron a cabo el libro. El objetivo del autor, en Modos de Ver, es establecer una mirada cultural sobre el arte para poder conectarla con el mundo que vivimos hoy. Este libro se divide en cuatro temas distribuidos en siete ensayos. En estos ensayos, tres de ellos se representan a través de imágenes y los otros cuatro a través de texto. Este libro viene a despertar la conciencia, pero no solo del arte histórico, también la más importante, que es reflexionar sobre lo que importa. Lo que es poder preguntarse qué es y de dónde viene la sociedad en la que vivimos hoy. Se amplían las ideas del documental, pero en este caso aplicados al libro. Y es que el libro presenta ese carácter interactivo con el público que hace que puedas ver las imágenes sin el texto y interpretar las teorías que te expone John Berger. Lo recomendaríamos porque una obra que incita a preguntarse en qué se basa nuestro pensamiento crítico respecto al arte y, sobre todo, al mundo que nos rodea, tiene cabida en cualquier estantería. Es muy importante la lectura que te lleva a la reflexión porque en esta sociedad que avanza tan rápido es que necesitamos parar para aprender a mirar y no solo a ver.